Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandeses donde hoy os traigo un juego gratis que tenemos en Indiegala por tiempo limitado, adorable. ¿De qué va esto? Pues no tengo ni idea. Quiero que le voy a quitar la música. Lo bueno es que lo tenemos en español, es castellano. Vado a hipo. Y bueno, aquí no sé esto qué será, pero yo voy a probar el juego. Práctica, me parece bien. Fútbol, últimas, que quedan, adorable, pelota. Madre mía, qué traducción más mala, ¿no? A ver, cómo va. Player 1. Tírale. ¿Cómo va esto? ¿O qué? ¿Por qué no se mueve? A ver, a ver. ¿Esto se jugará con mando? ¿Cómo va esto? Player 48, opositor. Ahí estamos. A ver, vamos a ver. ¡Pum! Venga, va. Tú. Tú da. Ahí. ¡Ah! Pero, eh, casi, eh. A ver, tú. Ahí. Tira. Vale. Tira ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es gol? ¿Qué es gol? ¿Qué es gol? Tú. Tú, 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 tú. ¡Gol, gol! En propia puerta, que mola, ¿no? 1-0. Eso es gol, tío. ¡Gol! Venga, va. Tú. Ahí. Ahí está. Sí, señor. Tú. A ver, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ahí. ¿Por qué se mueven todos? Es que, espérate, ¿puedo moverlos todos? A ver, si yo hago así. Puedo así. 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 Este se queda bien así. ¡Uy, uy, 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 uy! Pues venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Gol! ¡Segundo gol! ¡Cómo mola, tío! Me está gustando el juego, eh. Bueno, vamos a cubrir aquí. Vamos a cubrir ahí. Y vamos a cubrir ahí. Ahí está. Sí, señor. A ver, tú. Quiero que pares ahí a tope con fuerza. Tú vayas acá y tú vayas acá. Ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, tú quiero que vayas aquí porque estos van a ir hacia ti. Y tú aquí. Quiero que vayas aquí. Y tú aquí abajo para cubrir. ¡Ay, tío, qué fuerte! A ver, tú. Así. Tú, así. Y tú, ahí. ¡Acho, tío! ¿Y por qué este se ha quedado así con cara de tontar el hijo? ¿Tú ya no funcionas? Están desconectados. ¡Gol! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡Acho, está guapo el jueguecillo este, ¿no? Está guapo. A lo mejor es que son muy malos porque es el tutorial. Pero ha molado. No quiero repetir. Quiero pasar al siguiente nivel. ¿Es posible? Puntuación más alta. A ver. Vamos a ver. Aquí va esto. ¡Oh, qué guapo! Hombre, el juego tampoco es que parezca gran cosa. Pero. ¿Qué? ¿Ahora qué? Hay un barco pirata aquí. Un estadio por aquí. A ver si acá lo mejor tengo que jugar con. Aquí. ¿Esto qué es? Menú. Bueno, aquí hay un man en este. A ver. Ah, mira. Puedo acercar. Así. Y. No tengo ni flower como va a estudio. Yo sé que aquí hay un barco pirata. Aquí hay cosas. Bueno, vamos a irnos al menú principal. Aquí. Vale. Pues esto, venga. ¿Podemos ir? ¿O qué? No me deja. Es que no sé ni de qué va esto, ni cómo va. Escape. Aquí. Menú. Práctica. Déjate de práctica. Vamos a ir. Concurso continental. A ver. ¿Qué más? Tenemos un torneo. Gira mundial. En línea. Para jugar con amigos. Asiento caliente. No. No quiero asiento caliente. Gracias. Vamos a echar. Un concurso continental. Bueno. Pues aquí tenemos. Yo quiero ser España, por supuesto. Nación España. Vale. Venga, vamos. Yo estoy jugando con el mando. Pero no quiero jugar con el mando. Vamos a. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo yo? A ver. Así. Así. Y así. Y. Vamos. Ostras, pedrín. A ver. Así. Ostras, 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 ostras. Tú. Sí. Tú tira para allá. Y tú tira para allá. Y este lo voy a dejar así. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy. Mira. Este lo voy a meter aquí que. Y este lo voy a hacer así. Ahí está. Sí, señor. Tú. Tú, 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 tú. Tú. Me vas a. Un poquito para allá. Así. Y defensa. Ahí está. Sí, señor. Vale. A ver, a ver, a ver. Ahí con fuerza. Ahí. Y vamos a avanzar. Uy, uy, uy. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Por qué? ¿Por qué no has avanzado tú? No me has fijado. Así. Y así. Gol. Gol. Gol en propia puerta. Bien. Ala, que el mando brille ya. Lo único que me falta. Voy a cogerlo. A ver, vamos a ver. Seguimos. La estrategia esta de avanzar los tres en línea. Pues está bien. Porque así hacemos un frente. Hay que cambiarle el nombre, eh. A estos. A ver, tú. Mira. Tú ahí. Tú ahí. Y tú así. Así. Muy bien. A defender. Vale. Pues a este le voy a meter por aquí. A este le voy a meter por aquí. Y tú para acá. Toma. Y se lo han metido ellos en primera puerta. No. Como bien. Qué bien, ¿no? Hola. La verdad es que el nivel de IA no es que sea muy bueno. Pero, bueno. Es lo que hay. Ostras, 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 ostras. A ver. Tienes que cargarte a este. Y tú tienes que cargarte de hacerlo así. Y tú a defender portería. ¡Ah! Hemos terminado. Muy bien. Pues hemos ganado, ¿no? Nivel autorizado. Ole. Pero podemos jugar al siguiente partido. Venga. Vamos a jugar un partidito más. ¿Qué? Ahí estamos. Turquía, Croacia y República. Chica, tío. Está chulo esto. El campeonato. Vamos a ver. ¿Cuánta qué jugamos? Contra Turquía. Que es Zen, Salán y Yilmaz. Vale. Y nosotros. Es que tendría que poder cambiarle. A lo mejor puedo editar para poder cambiarle. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Vamos, vamos, vamos. Así. Tú. Así. Y así. Ostras, 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 ostras. Vale. Pues está claro que si le meto así un buen trallazo. Y este lo cubro por aquí. Y este lo cubro así. ¡Ay! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, chico, he perdido uno. He perdido uno. Pues estamos empatados ahí. Vamos a cubrir por aquí. Y tú aquí así. No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues tú vas a cubrir así y tú vas a volver para atrás como puedas. Vale, bien, 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 bien. Ahora tú te vas a llevar aquí y tú aquí le vas a darle aquí fuerte. Muy bien, eso es. Y ahora vamos a ver si consigo yo. Tú tienes que darle aquí así. Y tú tienes que darle por aquí. ¡Ah! Bueno, pero se me ha quedado bien, más o menos. Bueno, pues aquí a cubrir. Y tú aquí a darle. ¡Ay, chotillo! Vamos a darle así un poquito. Y así. Otro eliminado, bien. Me imagino que... No sé, es que me da miedo. Me da miedo porque es que sí. Vamos a ver. Venga, va. Ahí con fuerza. Ahí con fuerza. Y ahora sí. Ahora sí que es mío. Ahora sí que es mío. Va para adentro, tío. Y tú vas así. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Golazo! Pues está chulo el juego, ¿eh? Está muy chulo. Bueno, se hemos ganado. Bueno, pues nada, gente. Ya sabéis, este juego lo tenéis gratis en Indie Gala por tiempo limitado. Y la verdad es que mola bastante, ¿eh? Está muy chulo. Me gusta bastante. Adorables. Un juego de fútbol diferente y que mola bastante. Y donde lo tenéis en Indie Gala gratis por tiempo limitado. Y nada más. Si os gusta, pues dejadme un buen like. Si queréis preguntarme algo, pues dejádmelo en los comentarios. Y por supuesto, si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Un abrazo muy grande y hasta luego. Bye, bye. Un abrazo muy grande y hasta luego. 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 Gracias.